Así que, bueno, lo que decíamos de que tampoco hay horas especialmente buenas se basa en los conocimientos compositivos del autor. A lo mejor tú llegas a las 10 de la mañana a un sitio con una marea espectacularmente baja o alta o que ha habido cualquier cosa, que voy a deciros yo, un delfín varado en la arena, o medusas, una arribación de medusas en la playa, está llena de medusas, y si ahí aplicamos una buena composición o creatividad en la toma, pues a lo mejor estamos paliando un poco que la luz no sea perfecta, o a lo mejor la estamos modificando mediante reflectores, flash, ya hemos hablado un poco de esto. Así que no tiene por qué, en principio, la teoría dice que no hay por qué echarse atrás un día a las 12 de la mañana en verano pensando que no es el momento de hacer una gran foto. O sea, la cámara hay que llevarla por si acaso sucede. Además, en cualquier momento el tiempo cambia y de ser un día soleado puede pasar a ser un día nublado, con una luz especial, un sol cálido que ilumina partes de la escena. Esto es una cala bastante recóndita en Menorca, cala pregonda. Hay que caminar unos 6 kilómetros por la costa y cuando uno llega descubre que hay un chalet allí. Dices, bueno, ¿y el señor de chalet cómo viene? Hombre, hay una carretera pero tiene una cadena. Entonces el señor de chalet puede llegar pero tú no. Y esto es una lástima porque cuando ves que la luz está allí, pues tiene 7 kilómetros de andar hasta llegar ahí. Entonces si no lo coges con suficientemente antilación, cuando llegas pues se te ha hecho de noche o ha cambiado en exceso la luz. Estas han sido las condiciones de luz más raras que he visto yo. Allí sucedió durante una hora y media, se fueron sucediendo unas condiciones de luz que nunca había vivido yo antes, por lo menos dos de ellas. Esta es una de ellas que es como una irradiación que surge del monolito porque yo me he posicionado ahí, claro. Cuando yo lo vi, que la tengo hecha en el móvil, estaba en otra parte de la orilla y me sorprendió. Le hice la foto con el móvil y ya busqué dónde posicionarme para hacer la foto decente con la cámara. Entonces me posicioné de forma que el rayo central coincidiera con el monolito de cala pregonda. Me sorprendió porque este tipo de irradiación suele suceder cuando el sol está detrás del objeto. No de, no, o sea, digamos a contraluz. Pero en este caso el sol estaba detrás de mí, poniéndose por detrás de mí, opuesto al paisaje. Y entonces nunca había visto este tipo de irradiación. Es algún fenómeno de las nubes. Poco después todo el cielo se puso rojo y empezó a llover, pues claro, el agua teñida de rojo, empezó a llover rojo, color rojo. Claro, el agua por supuesto es transparente, pero como la luz era roja, el agua se veía roja. Pues estas dos circunstancias para mí eran nuevas y hice una serie de unas 25 fotos de las cuales 8 o 9, vamos, me gustaron cuando las vi. Para mí el tópico del día soleado es el día bueno se rompió hace unos 4 o 5 años. Cuando empiezas a descubrir que el día nublado tiene otras cualidades de luz y estudias qué cualidades de luz son, te das cuenta que te has perdido un montón de días válidos para fotografía. Con unos pocos filtros y con un poco de idea de cómo manejarlos, el día nublado es susceptible para el fotógrafo de estar aprovechándole las 24 horas. Todo el día entero podemos estar trabajando un día nublado porque los contrastes se equilibran, se equiparan y porque tengo un control del contraste de las nubes con los filtros degradados. Entonces tengo luz suave, puedo dominar el balance de la luz y hacer más cálida o más fría a mi voluntad también. Y las posibilidades que me ofrece a mí como autor son enormes. No sé si coincidimos en algunos, vamos, si es vuestra percepción. Pero con diapositiva yo recuerdo que el día nublado era para no salir a hacer fotos y ahora mismo el día nublado pues estoy deseando cuando estoy en una localización que se nuble para poder estar todo el día trabajando con luz suave. Esto para que veáis un poco cómo cambia también la madurez de los autores y las percepciones de los autores. Básicamente para hacer fotos de paisaje necesitamos una cámara, un objetivo y mejor si tiene parasol. Con eso ya podemos hacer paisaje. Es decir, excusas para no hacer paisaje no hay. Claro, hacer paisaje excelentemente con regularidad es otra cuestión. Si tuviera que ampliar este equipo y empecé a tomármelo un poquito más en serio, añadiría un trípode, un cable disparador, un zoom de focal media-larga de tipo 70-200, 60-200, 50-300, un tipo de focal que me coja el rango de teleobjetivo medio. Sobre todo para hacer extracciones del paisaje, para coger rincones y poder aislar elementos dentro del paisaje. Luego incorporaría un flash y un filtro polarizador. Esto sería una pequeña ampliación de equipo. Cuando ya practique con este equipo o cuando ya sienta que he explorado las posibilidades técnicas de este equipo, o bien si me voy a tomar en serio la fotografía de paisaje y va a ser importante en mi producción, pues pensaré en tener una cámara de mejores prestaciones, una funda de lluvia para poder trabajar con ciertas condiciones meteorológicas, un portafiltro y unos filtros degradados, un filtro de densidad neutra o dos, un teleflash y los frontales de color para el flash. Como hemos estado viendo en otras proyecciones, todo esto me va a ser útil para otras cosas. El teleflash me va a ser útil para hacer fotografía nocturna, me va a ser útil para hacer fotografía de fauna, es decir, que aquel fotógrafo que toque varias disciplinas, el material que compre va a ser para siempre. Y el material no es tanto, cabe en una mochila, en una fototracker cabe todo el material que vas a necesitar en la mayoría de producciones que vayas a hacer. O sea que no es tanta la inversión, no es tanta. Y sobre todo yo defiendo que la fotografía no sea cara, que podemos buscar cosas de segunda mano, podemos fabricarnos cosas en casa y no tiene por qué estar fuera de nuestras posibilidades. Bueno, con estos accesorios, con todos estos accesorios ya juntos, bien manejados, podemos afrontar prácticamente cualquier situación desde el punto de vista paisajístico con unas garantías de éxito. Sobre todo aquello que no podemos hacer sin filtros, que son los contraluces y las largas exposiciones sin los filtros de densidad neutra, tenemos mucha limitación de tiempo para trabajar así. A petición de algunos miembros del foro que me dicen, por favor, que explique un poquito más cómo se trabaja en condiciones de lluvia. Bueno, hay condiciones de lluvia en las cuales uno no puede hacer nada. Si tienes lluvia con viento racheado y es una lluvia intensa, pues a la hora de aplicar los filtros, por ejemplo, el filtro queda muy expuesto y una lluvia racheada, pues por un sitio o por otro se nos va a ir manchando. En una exposición larga, bueno, con cierta experiencia te puedes manejar, porque mientras estás poniendo la cámara en una exposición larga tú puedes ir limpiando el filtro y mentalmente prolongando la exposición conforme estás tapando y no está captando luz el sensor. Pero bueno, esto suena un poco a tecnología punta para la que todavía no ha afrontado este tipo de fotografía. El caso es que se puede fotografiar con lluvia y se debe fotografiar con lluvia. Y hay excelentes fotos tomadas en plena nevada o en pleno temporal y tienen ese momento, esa atmósfera especial de esas condiciones atmosféricas que no son usuales. Aquí tenéis algunos ejemplos de fundas de lluvia. Uno, el de la derecha, es de la propia marca de la cámara y del objetivo, que cubre muy bien cámara y objetivo y se enrolla alrededor de él y prácticamente solamente queda expuesta la parte frontal del objetivo, con lo cual con un parasol podemos minimizar mucho que lleguen gotas allí. Por otro lado hay una funda de tipo genérico en la izquierda, la funda cata, y ahí veis un badeador con un chubasquero y un gorro de lluvia, con todo este equipo puesto, pues bueno, tú no te mojas y el equipo se moja poco, muy poco, solamente como siempre la parte frontal de la cámara. El problema ya os digo es cuando pones un filtro, un filtro degradado por ejemplo, que queda muy expuesto a la lluvia. Ahí nos vemos muy abocados a la larga exposición o al uso de un paraguas, pero con viento racheado es difícil, hay veces que no se puede. De todas formas nuestro trabajo es intentarlo, intentar conseguir resultados. Bueno, sobre todo lo que nos va a requerir es la fotografía de paisajes, lo mismo que requiere la fotografía de naturaleza en general, que es la paciencia, la previsión, la observación, saber adelantarnos a los acontecimientos. Cuando preveemos que va a suceder algo ya tenemos que estar allí preparados, porque si lo vemos ya no nos da tiempo de preparar el equipo, montar, enroscar los filtros. Las cosas o se preveen y uno pone de su parte pensando que va a suceder algo y que tienes que estar allí o nos lo vamos a perder. Esto es un ejemplo de localización en la cual, como está hecha en una obra más o menos especial, bueno, hemos hecho una foto de fortuna. Estoy localizando islotes en el mar para un proyecto y cuando llego, que está ya anocheciendo, que ya hay estrellas en el cielo, si os fijáis, bueno, pues hago una primera foto que me sirve para recordar cómo es la forma del islote, dónde está enclavado, que tengo un punto de vista que es el más alto que he podido conseguir, en el cual el islote queda por debajo del horizonte, bueno, pues veo un poco las posibilidades que tiene el lugar. Pero en realidad esto forma parte de un plan de una foto más abierta, una foto un poco más general, hecha más tarde, en la cual hay más elementos, hay algunos elementos en primer término, que emergen unidos al continente, la isla, el islote, y luego en el fondo, pues ya una punta de tierra con un faro. Una imagen más compleja, también hay estrellas en el cielo, pero se ven nubes además. Ya hay que prever o estudiar un poquito más la composición, saber dónde voy a emplazar los elementos, en este caso voy a evitar que se solapen mucho, aquí ya he tomado un punto de vista más bajo, porque la luz del cielo se ha equiparado mucho en la escena, al ser de noche, entonces puedo bajar y contraplicar un poco más, darle más importancia al islote, el islote en cuanto supera la línea del horizonte, que es un eje, entiendo que lo estoy relajando, estoy contrapicando, el islote ocupa más presencia visual. Localizar supone muchas veces, o por lo menos para mí, concentrarme, para concentrarme cuando llego a un sitio y voy a buscar, casi siempre me quito la mochila y dejo el trípode a la vista, pero me lo quito de encima, esos 25 kilos a la espalda, no me son cómodos para ir buscando sujetos, para ir buscando fondos, para ir acachándome y buscando dónde está el punto de toma, así que me concentro, exploro el entorno, recorro distancia, recorro terreno, buscando sujetos. Todo esto siempre teniendo en cuenta que ya tengo un fondo allí, el fondo está allí, y que desde una porción de terreno importante se ve el fondo, entonces voy a buscar a ver qué posibilidades me ofrece el terreno. Aquí ya he encontrado algunos sujetos, y en algunos casos la foto está donde está la foto, claro, mucha gente que pasa por la orilla me dice, ¿y se tiene usted que meter dentro del agua para hacer la foto? Pues hombre, es que la foto está aquí, es que desde allí esas dos piedras se me solapan, y tan importante es eso, pues depende de lo que usted quiera, si usted se quiere llevar un recuerdo, no, usted hace la foto y se va y no pasa nada. Si está buscando plasmar algo que tiene aquí, o unos conocimientos que ha adquirido, pues sí que es importante. A veces la foto está donde estás con el agua al pecho, metido en un río, con el agua a 5 grados, pues está ahí la foto, no sé, pues habrá que ir a hacerla. Es nuestro trabajo, vivimos para eso. La foto no se elige el lugar así a grosso modo, no. La foto está donde está, y descubres que 25 centímetros a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, la foto no es la misma. No es la misma. Y realmente las armas, las herramientas que tiene el autor que fotografía el paisaje, son muy pocas, son tres filtritos, el tripo del cable y ¿qué más? Pues la más importante, tu posicionamiento, tu punto de vista, qué focal coges y dónde te pones a hacer la foto. Estos son los valores que casi siempre se menosprecian o se subestiman, pero el éxito de la foto en un gran porcentaje está ahí. ¿Dónde te has puesto? ¿Por qué ese punto de toma? A veces hay fotos de paisaje que se construyen con nada, porque aquí no hay nada, no hay un fondo, no hay un sujeto, no hay nada. A veces simplemente una sensación, una sensación, que ves en el color del mar, que te transmite algo y lo intentas plasmar. ¿Lo puedes conseguir o no? Pues esta foto es el ejemplo de que puedes construir una foto con bien poco, con nada. No hay grandes piedras en el mar, no hay ningún islote, no hay ningún delfín varado en la arena, no tenemos nada más que unas líneas y unos colores. Bueno, bien. Por supuesto, esta foto no se puede titular, no sé, yo no la titularía Calabaladrar, por ejemplo, no, porque ahí no estás viendo Calabaladrar, estás viendo el Mediterráneo y un cachito. Hay otras fotos que sí tienen una presencia visual, porque son reconocibles, porque hay un hito paisajístico, un momento, esto por ejemplo es un barco que se llama Telamón, que antes se llamaba Temple Hall, que está varado en una playa en Lanzarote. Claro, cuando descubres esto, bueno, hace falta lanzar el trípode por los aires, esto luego es lo que soñamos, ¿no? Encontrar ese momento, un barco varado, naufragado, que se ha partido en dos, que además ha sido hogar de indigentes, que ha vivido gente dentro buscando refugio, personas que no tienen otro sitio donde vivir, hasta que el barco amenaza con tanta ruina, que claro, cualquier temporal que venga lo va a acabar de tumbar y es muy peligroso. Pero bueno, es un barco con historia, con posibilidades y de hecho es un hito paisajístico. Es decir, ahora ya puedo titular esta foto con el nombre de la cala, porque si tú miras, el barco va a estar allí, va a estar allí durante muchos años. Es reconocible el lugar, gracias al hito. Es lo que sucede con la forma de islotes, con algún árbol monumental que haya en la foto. Siempre los hitos paisajísticos nos referencian dónde se ha hecho la foto. Dentro de esa estructura que os hablaba antes, es que si la entendemos, entendemos mucho el paisaje, esa estructura de fondo y sujetos y fondo, sujeto y fondo. Vamos a hablar del gran paisaje, que por definición es un gran escenario, un escenario con una dominancia visual grande, vamos a ver una gran superficie de terreno. En general, esa gran visión sugiere ya al autor que utilice un gran angular, que abra, que trate de captar en sí toda esa grandiosidad. Y además podemos reforzarlo con algo que yo le he dado un nombre que no sé si es el que tiene. Para mí eso se llama sensación de lugar. Es decir, hay una serie de formas de hacer la foto, de cosas que puedes hacer tú activamente al hacer la foto, que pueden transmitir al espectador mucha más sensación de estar allí. Sensación de lugar. Dejarse envolver por la foto. Meter al espectador dentro, que sienta el viento, el agua, que se impresione, que se desimpacte por el lugar. Este tipo de lugares suelen ser visibles desde lugares elevados. Las laderas de las montañas, miradores, donde suben los teleféricos, por ejemplo. Siempre hay sitios donde tenemos una gran vista. Nos ayudará mucho encontrar dentro del paisaje una referencia. Esto que hablábamos. Un hito. Un pico especial, que tiene un nombre. El pico tal. El valle tal. Un accidente geográfico que pueda dar nombre a la foto y que pueda referenciar la foto. Esto además nos ayudará en el título, nos ayudará en el contenido y nos centrará muy bien. Entonces, en estos miradores vamos a tener, como os digo, una dominancia visual. Vamos a ver laderas, vamos a ver mucho, mucho paisaje. Y el uso del angular, pues casi siempre va a ser lo que utilicemos. Aunque luego hagamos distintas escalas con teleobjetivos, pero básicamente empezaremos con el angular.